En Hualtepec, Puebla, un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y sujetos armados dejó una persona herida. De acuerdo con El Sol del Puebla, el hecho se dio en la localidad de San Mateo Tlacomulco tras haber asegurado los agentes un vehículo con reporte de robo. En la balacera uno de los atacantes resultó lesionado por proyectil de arma de fuego y una patrulla consumida por las llamas. Al lugar arribaron elementos de la Sedena, federales y estatales quienes acordonaron la zona. Por el momento es toda la información que se tiene al respecto, las autoridades se encuentran investigando el hecho, en esta nota, enfrentamiento balacera Policías Federales Grupo Armado y Hualtepec Puebla.